Música Ahí la vemos, ahí largaron, largaron la primera carrera El hipódromo de morteros Vamos a ver entonces Música Ahí está el triunfo Vamos a ver entonces Ahí está el triunfo Vamos Zafiro Viejo Zafiro Viejo nomás Música Llegaron cuatro protagonistas nada más Y se viene entonces Esta segunda carrera Primera vez que se corre Esta segunda carrera Primera vez que se corre Bueno Vamos chocolatín viejo nomás Chocolatín viejo nomás Música 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 Y la uno Pepino Largaron Largaron la carrera Largaron la Primera C Se vieron los protagonistas Ya vieron los protagonistas para esta carrera Y ahí está entonces Ahí está entonces ¡Paparrón! 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 Bueno, quédense por la foto Arrejame cuando se va a comentar! ¡Paparrón! ...e la de competencia No, eso me da que cargaron foren ¡Paparrón! Bueno, vamos Largaron esta carrera ¡Suscríbete! Bueno, que hace para la foto nomás Cecilia y Pitu de Quiroz de Tostado, largaron entonces Ahí se viene esta carrera ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Están apretadísimos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Alegría! ¡No other prerequisites! ¡Largaron! ¡Largaron esta carrera! ¡Gracias! 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 Ahí largaron, largaron esta carrera Las tícaras se vienen Largaron esta carrera, se vienen protagonistas Largaron esta carrera, se vienen los votos a la misa Largaron esta carrera, se vienen los votos a la misa Largaron esta carrera Largaron esta carrera Quédense para la foto ahí Quédense para la foto Las tícaras se vienen los votos a la misa ¿Qué están entonces? ¿Qué están entonces? La carrera de la misa Está ahí, está ahí La carrera de la misa ¡Pablo viejo nomás! ¡Pablo viejo! 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 ¡Aprestá! 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 Bueno, quédense... Quédense para... Para este clásico... ¡Largaron! ¡Largaron! En el segundo turno... Soy Lola, Lotomanía, Solari y Don José... Le van a ser unos problemas de internet... Ahí se larga la carrera... Están entonces corriendo este gran clásico aquí en Mortero... ¡Largaron! Se viene... Esta carrera está entre el cerrado... ¡Largaron! Ahí viene... Están entonces corriendo este gran clásico aquí en Mortero... ¡Largaron! Se viene... Esta carrera está entre el cerrado... ¡Largaron! Ahí viene... ¡Largaron! 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 ¡Gracias! Ahí está, largaron, largaron la undécima carrera, Reina del Sur, Colombiana, Ziloco y Covite. Se vieron entonces para esta undécima carrera, en esta tarde espectacular, aquí en el hipódromo de Morteros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!